Bienvenidos a otro video. Hoy estaremos haciendo retratos al estilo Basquiat con acuarelas. Esto quiere decir que necesitarán papel para acuarelas como este, acuarelas, tus broches como estos, pasteles como estos, y también necesitarán pegamento y tijeras. Basquiat era un artista contemporáneo famosísimo. Él es lo que se puede identificar como afro-latino. Su mamá era puertorriqueña y su papá era haitiano, y él era prilingüe, o sea, hablaba español, inglés y francés. Es importante notar que Basquiat era un gran crítico de lo que es conocido como el establecimiento de arte de su tiempo, y es un poco irónico que ahora sus pinturas se venden por millones de dólares cuando él empezó como un artista de grafico. Hay varias cosas que debemos de reconocer sobre el estilo de Basquiat. La primera cosa es que su estilo es muy abstracto. abstracto quiere decir que tal vez sus objetos o personajes son reales, pero los cambia para enseñar sus emociones, o sea, cómo él se siente como el artista sobre ellos o ellas. La segunda cosa es que él emplea mucho simbolismo. Un símbolo es una cosa que toma lugar de otra cosa. Por ejemplo, un corazón puede tomar el lugar de decir que quieres a alguien mucho o que lo amas mucho. Un importantísimo símbolo para Basquiat era la corona. Muchos piensan que la corona de Basquiat simboliza el autoestima, pero también la marginalización, o sea, estar sin poder. Con colocar la corona en uno de sus objetos, Basquiat los coronaba con un recién descubierto sentido de valor. La tercera cosa es que en su estilo le gustaba agregar colecciones de palabras que tenían un tipo de significado para él. Por ejemplo, en su obra, Pollo Frito, lo vemos usar palabras como peligro, asbestos y danger. Estos no tienen mucho significado para nosotros, pero mucho para el artista. Esto es algo de que debes de pensar en cuando tú estás haciendo tu proyecto. Finalmente, Basquiat usa muchos gruesos contornos o outlines y también le gusta contrastar colores claros y suaves con colores muy oscuros. Para empezar, vamos a hacer una lluvia de ideas otra vez. Esta vez quiero que piensen en las siguientes preguntas y puede ser útil escribir las respuestas, como yo he hecho. La primera pregunta es ¿Qué son algunas de tus favoritas cosas? Por ejemplo, personajes de tele, películas, canales de YouTube, memes, colores, comida. La segunda pregunta es ¿Cuál es tu favorito aspecto de ti mismo? Esto no es necesariamente físico, puede ser algo de tu personalidad también. La otra cosa que puedes pensar en es ¿Cuál es tu favorita emoción de sentir? Esto puede guiar el tema de tu proyecto. Finalmente, piensa en quién soy yo y por qué yo soy importante. Estos pueden ser preguntas que no entiendes, pero son importantes de entender porque todas las respuestas que contestaste anteriormente, o sea, las cosas que te gustan, son esencialmente tu identidad o quién eres tú. Estas son cualidades que son únicas y muy significativas para ti y son las razones que tus seres queridos te quieren tanto. Ya que tengas estas respuestas listas, piensa en cómo puedes convertir estas respuestas en símbolos que te representan a ti mismo. Como pueden ver, yo también hice una lluvia de ideas y fue allí donde pensé símbolos que yo creo que me representan, como un gato aquí, un sol, me gusta mucho el sol. También agregué palabras que tenían un cierto tipo de significado para mí, como sin ti, contigo y también para siempre, también muchas nubes. Estas son diferentes cosas que puedes pensar en. Primero van a necesitar tomar su papel de acuarela y pueden tomar sus pasteles o crayolas y dibujar con prisa y sin pensar. Si usas la mano derecha, usa la izquierda. Esto es un magnífico punto para experimentar con el efecto que los grasientos pasteles tienen en las acuarelas. Esto se puede ver como yo dibujé muy bruscamente para empezar. Siguiente, con tus acuarelas, tu pincel y agua listo, vas a escoger un color que contrasta con tu fondo y crear una mancha de acuarela que está suficientemente grande para que quepa una cara. Como pueden ver, como usé amarillo y verde en el fondo, traté de usar un color que contrastaba mucho, entonces usé un morado que era muy oscuro y lo hice suficientemente grande para una cara. Ahora, usando tus materiales preferidos, vas a dibujar tu cara muy bruscamente. Sería muy beneficial si puedes tomarte una foto o verte en el espejo a la misma vez para referenciar, pero a la misma vez, esto es al estilo Basquiat. Esto no tiene que ser muy realístico, es más abstracto. Como pueden ver, tengo dos ejemplos a donde dibujo mi cara muy distintamente y no es muy realístico. Más es definitivamente más con este proyecto, entonces no tengas pena y sigue agregando y agregando hasta que ustedes piensan que ya han terminado. Como pueden ver, tengo diferentes ejemplos aquí y todos están terminados a diferentes puntos, entonces tú determinas cuando ya piensas que esté listo. Como siempre, espero que se diviertan mucho en haciendo este proyecto y no se olviden de ver los otros videos que tenemos en nuestro sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!